Hola, en esta inmunopíldora y las siguientes vamos a desgranar la presentación de antígeno, cómo llegan esos péptidos del patógeno al contexto de las proteínas HLA y vamos a ver en particular la ruta citosólica o de antígenos de clase 1. Os recuerdo que estamos viendo en detalle la presentación de antígeno a los linfócitos T, que a diferencia de los B, que lo ven de modo directo, los T no lo pueden hacer, necesitan de unas células que los capturen, los preparen y se los presenten dentro de las moléculas HLA. Pues bien, vamos a ver un poco cómo llegan estos péptidos de los patógenos a las moléculas HLA. Os recuerdo que las moléculas HLA son de dos clases o tipos, clase 1 a la izquierda, clase 2 a la derecha y aunque el resultado final es equivalente, son estructuras distintas. Las de clase 1 tienen una proteína de membrana asociada a la beta 2 microglobulina, en tanto que las de clase 2 constan de dos proteínas de membrana, unidas no covalentemente. En ambos casos se construye en la zona más distal de la membrana un bolsillo cavidad de unión de péptidos, que es donde van a estar los péptidos del patógeno y que se sabe que en su ausencia, si no hay un péptido en este bolsillo, en esta cavidad, las proteínas HLA no se pueden presentar. También sabemos que los linfocitos T eligen unas proteínas u otras dependiendo de su coreceptor, de modo que las células TCD8, como tienen el coreceptor CD8, que se une al dominio alfa 3 de clase 1, pueden interactuar con cualquier célula del organismo que esté infectada, puesto que las moléculas HLA de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas del organismo. Alternativamente, en el esquema de la derecha, lo que vemos es que CD4, que lo expresan los linfocitos T cooperadores, interacciona con la cadena beta 2 de las moléculas HLA de clase 2. Y estas moléculas HLA de clase 2 no se expresan en cualquier célula como antes, sino solo en las células presentadoras de antígeno profesionales. Bien, dicho esto, vamos a ver qué sucede con los patógenos más habituales. Como ejemplo, tenemos patógenos completamente citoplásmicos, como los virus, o patógenos que se esconden en vesículas, como las micobacterias, o patógenos que se alojan fuera de las células, como otro tipo de bacterias, y hongos. Los virus van a ser procesados y degradados en el citoplasma celular, mientras que las bacterias, siendo un tipo de otro, se van a degradar en vacuolas de fagocitosis endocíticas. Los virus van a ser presentados dentro de proteínas de clase 1 a linfocitos T citotóxicos, por lo tanto, y las bacterias van a ser presentadas dentro de proteínas HLA de clase 2 a linfocitos T cooperadores. La presentación de virus va a conducir a la muerte celular de la célula infectada, en tanto que la presentación de bacterias va a inducir que se activen o bien macrófagos o bien linfocitos B para deshacerse de estas bacterias intracelulares o extracelulares. De modo genérico se puede decir, por lo tanto, que la presentación de patógenos intracelulares como los virus va a seguir la llamada ruta citosólica o ruta de los antígenos HLA de clase 1, que es la que nos ocupa, en tanto que los patógenos extracelulares van a ser endocitados y van a seguir la ruta endocítica o ruta de los antígenos HLA de clase 2. Vamos a ver más en detalle la ruta citosólica o ruta de los antígenos HLA de clase 1, y yo creo que va a ser mucho más fácil utilizando una animación, como hemos hecho en otras ocasiones. Las moléculas HLA de clase 1 se van a sintetizar en el retículo endoplásmico y se van a sintetizar de modo separado. La cadena alfa, como veis aquí, está desmadejada, es inestable y necesita un chaperón, la calnexina, que le va a dar una cierta estabilidad. Cambia este chaperón calnexina por otro, la calreticulina, y finalmente se acabará asociando de modo no covalente a la beta-2-microglobulina. Se acompaña de más chaperones, del que nos interesa hablar es de la tapasina. Aparte de chaperón, esta molécula va a hacer de puente entre la proteína HLA y un transportador de péptidos, TAP, os recuerdo, codificado en el sistema HLA igualmente. Ahora nos falta el patógeno, un virus que se sintetiza su proteína en el citoplasma. Va a ser degradado por un complejo multienzimático que tenemos en el citoplasma llamado proteasoma y con gasto de ATP el transportador de péptidos va a introducir los péptidos resultantes de esta hidrólisis al retículo. Veis que intentan acoplarse y lo hacen con mayor o menor finura hasta que llega el péptido perfecto para esta proteína HLA, se acopla completamente bien y se pliega la proteína en su conformación final y estable. Ya la proteína HLA de clase 1 está lista para expresarse en la superficie celular, le sobran todos los acompañantes y mediante una vacuola de exocitosis va a pasar por el aparato de Golgi, donde será glicosilada y finalmente se expresará en la superficie celular. Por lo tanto, hemos visto las generalidades de la presentación de antígeno, cuáles son las rutas de presentación principales según que el patógeno sea extra o intracelular y cómo es en detalle la ruta citosólica o de clase 1 para proteínas de patógenos intracelulares como los virus. De modo que si todo esto queda claro, podrías contestar cuál es el coreceptor T que se une a las moléculas HLA de clase 1, cuáles son las rutas de presentación habituales para los patógenos intra o extracelulares, dónde se produce el acoplamiento de péptidos al bolsillo HLA de clase 1, indicar al menos el nombre de dos chaperones o proteínas acompañantes en esta ruta citosólica y saber dónde se codifican las proteínas para el transportador de péptidos o proteínas TAP. Cuando tengas todo esto claro, podemos pasar a la siguiente píldora. Hasta pronto.